Estamos aquí en lo que es el Polideportivo Verano ATR Estamos con la señora Mónica Ramírez, presidente de la Biblioteca José Ruiz de Erenchun Y atrás tuyo, presentando aquí, Mónica, buenos días Hola Fer, muchas gracias por venir Mira, estamos muy contentos porque acá estamos inaugurando la jornada del Biblio Móvil ¿Qué es el Biblio Móvil? Es una unidad de vehículos que nos facilita la Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas, la CONAVIP Y este año, en concordancia con el Ministerio de Tecnología, nos acompaña la Municipalidad Navarro Y compartimos el trabajo con los chicos de la ATR El Biblio Móvil es una unidad que lleva la lectura Solo para acercar a los chicos a la lectura, a los textos, por todo nuestro país En este caso, nos ha nombrado centro de la zona Navarro sería centro zonal, o sea, la Biblioteca Ruiz de Erenchun sería centro zonal Que estamos organizando, valga la redundancia, el organigrama de visitas a los distintos lugares Comenzamos hoy, acá en Navarro, con el Biblio Móvil Que si bien trae una gran cantidad de libros y material Por ahora, por las razones que ya conocemos todos, no los podemos manipular Claro Pero bueno, tiene un equipo de audio, un equipo de sonido Para hacer distintas actividades con los chicos, con los distintos grupos etarios Hoy tuvimos la experiencia, trabajos en química Juegos con química que los dio la profesora Marcela Dimitri Química es miembro de la comisión de la biblioteca Se fue trabajando en distintos grupos en circuito Bueno, trabajando con esas cuestiones Después los chicos pasaron para dentro del Biblio Móvil Para que conozcan lo que es Está muy bien equipado Tiene todo lo que necesitamos para trabajar con ellos Ya te digo, el objetivo es acercarlos En esta oportunidad poder concientizar acerca de la pandemia Eso es lo que estamos viviendo Y a la vez compartir textos o charlar acerca de ellos Tenemos actividades compartidas con abuelas cuentacuentos Con escritores, con gente de teatro Destinos de las comunidades Claro Hoy empezamos aquí Después vamos a las localidades del interior Mañana estaríamos en Villamol Después vamos a JJ Almeida Y después vamos a ir a Las Marianas Siempre realizando estas actividades al aire libre Con los chicos bien separados Con el resguardo que corresponde en esta situación Así que la biblioteca está sumamente agradecida Por esta posibilidad que nos dan Y es mostrarnos un poco Que conozcan la biblioteca Qué es la biblioteca Para qué sirve Qué se puede hacer en tiempos de pandemia Y después para cuando pase todo esto Podrá ser otro tipo de actividades Muy bien Ahora, qué importante, ¿no? También es ser sede central de este bibliomóvil Sí, es muy importante Y es una gran responsabilidad Porque gracias a Dios Contamos con el apoyo total De la Secretaría de Cultura De la Municipalidad de Namarro Que el convenio marco En el cual se firma esto La Municipalidad también se compromete A poner el chofer Que tiene que ser un chofer como corresponde Con regla Cuidar el vehículo que nos han enviado Para eso ha mandado un inventario Que hay que devolvernos como todo Devolvernos las condiciones que lo mandaron Bueno, la biblioteca organiza Las distintas actividades A dónde se va A cómo se va Y vamos a tratar de estar Siempre en estas actividades Un miembro de la Comisión de la Biblioteca Hoy nos visitó el señor Intendente Facundo Diz Estuvo el Secretario de Cultura de Raúl Lambert Estamos en permanente trabajo Y contacto con Paulino Oviesola Que es la coordenadora Que está a cargo de ATR Y bueno, los chicos de Consejo Escolar Ya también estuvo Nicolás Carbonetti Y bueno, entre todos estamos sumando Nuestro pequeño grano de arena Para que se vaya para adelante Para que mejoremos todos los días un poco Para que tomemos conciencia Que podemos trabajar y hacer cosas Siempre con el máximo cuidado Y dentro del protocolo como corresponde Mónica, muchísimas gracias No, gracias a ustedes Fernando Por estar siempre cerca nuestro Y los invitamos que donde esté el móvil Del Bibliomóvil Se acerquen aunque sea verlo A conversar Y bueno Suman también una cadena de actividades Con nosotros Iglesias nuevamente Experimentaén Jamenta.com Jamenta.com Gracias por ver el video.